Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la maestra en ciencias, Julieta Álvarez, con quien estaremos conversando sobre una mano por la conservación de las tortugas marinas. Bienvenidos. Gracias. Hola, Julie. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias. Qué padre que nos estás acompañando esta tarde y nos vayas a contar un poco sobre ti y, pues, las tortugas marinas. Sí, Ana, pues gracias a ti por la invitación a tu espacio que hace muy bien en divulgar y difundir la ciencia y un poquito de, pues sí, de la ciencia, ¿no? Así es. Bueno, pues a lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando. Eres bióloga por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ENCB del Instituto Politécnico Nacional, y eres maestra en ciencias por el posgrado en ciencias del mar y neumatología de la UNAM. Así es. Bueno, Julie, pues para ir comenzando con esta interesante plática, cuéntanos ahora sí que tu historia. ¿Por qué decidiste estudiar biología? ¿Qué fue lo que te motivó? Ay, pues muchísimas cosas me motivaron a estudiar biología, pero yo creo que, pues, todo empieza y se remonta a, yo creo que mi infancia. Desde muy pequeña me han gustado siempre las tortugas en general, sean tortugas marinas, terrestres, semiacuáticas, y en realidad se lo debo a un par de personas que provocaron como mi gusto por las tortugas. Yo de muy pequeña tenía unas tortugas y, pues, siempre me gustaron, me las regalaban, después fui haciendo como una colección de tortugas y ya todo el mundo era de, vean una tortuga y se la regaló a Julieta y así, ¿no? Entonces, este, yo, yo al principio quería estudiar veterinaria, pero, pero después dije, no, la sangre no, no es lo mío. Y obviamente después conocí ya conforme, este, pues fui creciendo en la secundaria, tuve, ahorita que recuerdo una, una profesora que nos daba las clases de biología, era una, era bióloga egresada de, 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 de la UNAM precisamente. Y nos platicaba en las clases, este, pues, como su experiencia como bióloga, este, y yo creo que a partir de, de ahí me motivó como a tener viajes de práctica, este, salidas a campo. Entonces, me, me llamó muchísimo la atención como esta parte, ¿no? De lo, de, 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 de tener tanto teóricamente como la práctica en, en una carrera y me fascinó. Y obviamente después llegando como a, a, a la educación media superior, que sería como la, la prepa para la UNAM, en, en este caso en el poli son las vocacionales. Ahí tuve un profesor que también era biólogo, bueno, varios profesores que eran biólogos y, este, yo creo que pues de ahí me, me pegaron su fascinación y su pasión por la biología. Y pues fui por este camino, ¿no? Este, en, en, en la, en la vocacional yo estoy graduada como ecóloga. Es una carrera técnica que haces en, en estas escuelas de, de, de media superior del poli. Entonces, pues, soy ecóloga y, eh, eh, me gustó mucho siempre todo lo relacionado al medio ambiente, eh, estrategias para mitigar, este, pues, los cambios, ¿no? Que, que uno como humano entorpece el ambiente prácticamente. ¡Oh, qué bonito! De ahí fue, de ahí fue mi historia y ya después, pues, me decidí a estudiar la, la carrera en biología. Este, recuerdo que le, le dije a mi papá, yo quiero estudiar biología marina. Pero me dijo, no, ¿crees? Te vas a ir tú sola, estás muy chica. Y dije, bueno. Entonces me dijo, pues, estudia algo relacionado, este, a la biología y ya, así nomás, ¿no? Y yo dije, bueno. Entonces, pues, entré, afortunadamente me quedé ahí en el Politécnico. Este, entré a, a la carrera de, de biólogo. Así se llama la carrera. Y, este, y pues, nada, muy, 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 muy feliz de haber escogido esa carrera. No, no me he arrepentido ni nada. Es, este, es, es muy bonita, ¿no? Y conoces, híjole, muchísima diversidad, ¿no? Sí, de todo. De todo conoces, te, te la pasas viajando prácticamente. Entonces, la verdad, entre combinar viajes con lo que te apasiona, está increíble. Así es, es como que, digamos que no te arrepientes de esa gran decisión que tomaste. Y, pues, que, como bien dices, ¿no? Es una carrera que abarca todo y, pues, tienes la oportunidad de combinar, pues, salir a ese campo, laboratorio. Y, pues, qué mejor, ¿no? Que estudiar lo que a uno le apasiona. Sí. Qué padre. Y, bueno, ya que nos dijiste, justamente tú te quedaste, pues, ahí en la Escuela de Poli. ¿Cómo fue esa experiencia de cómo es estudiar ahí en el Poli, Juli? Pues, la verdad es, la carrera está muy bien estructurada. Cuando yo estaba por decidir entre que si entraba a la UNAM o quería el Poli, vi los planes de estudio y como que la tira de materias del Poli me llamó muchísimo la atención desde el primer semestre, porque ya eran materias enfocadas totalmente a ciertos grupos de organismos, ¿no? Por ejemplo, en primer semestre me acuerdo que tuve algas y briofitas, micología, o sea, ya así de lleno te metían, ¿no?, a un grupo taxonómico. Y recuerdo que en el plan de estudios de aquel entonces en la UNAM, no sé si siga igual, eran como materias más básicas al principio. Entonces, creo que como que me motivó más esa, pues, en el plan de estudios del Poli. Sí, sí, fue por eso. Y, en realidad, está muy bien, te digo, está muy bien la carrera. Este, los profesores son otro nivel, o sea, de verdad, tienen muchísimo nivel, muchísimos conocimientos, este, que, pues, que te transmiten, ¿no? Y también hay muchísimos profesores que también muy apasionados, ¿no? Unos les gusta más dar teoría, otros más los viajes, unos combinaban, este, está muy bien la carrera. Y me gustó muchísimo, te digo, desde el primer semestre tuvimos viaje de prácticas y así de, ojalá, te aventaron al ruedo sin saber absolutamente nada y te aventaban al ruedo. Entonces, creo que fue también como un reto desde el inicio de la carrera. El cómo pagarte los viajes de prácticas también, ¿no? Ay, qué padre, eso era un plan muy completo, ahora veo, porque, pues, te decidiste. Por, por el poli. Y sí, como dices, o sea, desde, pues, de que comenzar, ¿no? Desde el inicio con, yendo a grupos, irte a campo, como que ahí uno le va agarrando más amor, ¿no? A la carrera. Bueno, y justamente, pues, ya nos contabas de que, pues, tú ya traías esta pasión por las tortugas en general, pero por las marinas. Y entonces, pues, imagino que ya cuando llega el momento, ¿no?, de hacer tesis o prácticas, pues, tú te decides, pues, trabajar justamente con este grupo. Así es. Sí, fíjate que yo decía, bueno, ok, no estoy de biología marina, pero todas las, yo trataba de meter todas las materias optativas y todas las materias que puedes elegir, ¿no?, relacionadas a lo marino. Entonces, siempre, siempre escogía este tipo de materias como para tratar de acercarme a los ambientes costeros y marinos, ¿no?, que era lo que yo quería especializarme. Entonces, este, cuando hice mi servicio social de la carrera, este, primero me ofrecieron un proyecto con langostas, recuerdo. De hecho, eran, bueno, eran langostinos y tenían salidas a campo a Veracruz. Entonces, sin embargo, no se pudieron, no me acuerdo ahorita por qué, pero se cancelaron esos viajes a Veracruz. No recuerdo si fue por algo del presupuesto, algo así. Entonces, el que en ese entonces era mi tutor del tema de langostinos, me dijo, híjoles, que estoy muy apenado, este, no se va a poder hacer el monitoreo de los langostinos, el proyecto, pero, este, hablé con una amiga y es bióloga y es tortuguera de corazón y entonces me puso en contacto con ella, ¿no? Me dijo, yo sé que tú quieres, este, trabajar con este, con este grupo y entonces, pues, adelante, ¿no? Me puso en contacto con una bióloga que estaba en un campamento tortuguero allá en Campeche. Entonces, pues, ya total hablé y todo. Yo en ese entonces todavía no hacía mi servicio social. Entonces, fue como la oportunidad de conjuntar el servicio social con la tesis. Entonces, me fui para allá a Campeche, estuve alrededor de seis meses, hice mi servicio social y a la par estaba haciendo mi proyecto de tesis. Entonces, allá en Campeche, pues, llega, llegan tres especies de tortugas marinas. La tortuga blanca, la tortuga carey y la tortuga cahuama, esporádicamente. Y, este, pues, mi trabajo lo enfoqué con tortuga verde. Entonces, pues, de ahí, de ahí fue la oportunidad que esperaba toda la vida realmente para trabajar con tortugas marinas. De ahí hice mi tesis, lo enfoqué, el proyecto fue analizar todos los factores que constituyeran una pérdida para todas las nidadas del campamento. En el campamento solamente se trabajaba de manera in situ. Esto es que todos los nidos que se encontraban en la playa se dejaban tal cual en el lugar donde la hembra los colocó. No se retiraba ni nada, a menos que estuvieran en alguna zona de riesgo por la marea, por erosión, por la misma comunidad que a veces, este, pues, lamentablemente presenciábamos saqueo de los nidos. Entonces, si era como algún factor de riesgo, lo retirábamos y lo llevábamos a un corral de protección y ahí lo incubábamos. Pero, este, mi tesis realmente fue, este, enfocada al, a los factores que causan la pérdida de estos nidos, ¿no? Ok. Qué padre, José, que tuviste esa oportunidad de ir, pues, a vivir prácticamente en un campamento tortugero y, pues, tuviste toda esta experiencia porque, o sea, estar en un campamento, pues, es como que harto trabajo. Pero yo, de repente, tenía la oportunidad de ir cuando hacen los monitoreos, o sea, recuerdo esto a la noche, ir a buscar a los nidos, a marcarlos y demás. O sea, qué padre, Julieta, y qué más que, pues, tú eras, pues, es algo que te apasiona y que te gusta. Y ahora sí que por algo no se dio lo de los langostinos y, mira, pues, está con las tortugueras. Sí, por algo siempre pasan las cosas, ¿no? Este, y sí, como dices, llegar a, esa fue mi primera experiencia en un campamento tortugero. La verdad es que la tengo muy presente y es una experiencia muy bonita que le recomiendo a cualquier persona, sea biólogo o no sea biólogo, porque ahí en el campamento teníamos, este, chicos voluntarios que iban, que eran de otras carreras, eran licenciados en administración, llegó una veterinaria, este, llegaban otros chicos que no tenían nada que ver con biología, tal vez, pero ellos iban a hacer su voluntariado en el campamento. Y son actividades muy reconfortantes que, y cansadas, ¿no? Obviamente también, este, te voltea todo tu ritmo y toda la vida. Este, trabajas de noche para dormir todo, todo el día, ¿no? Entonces, sí, tu rutina cambia por completo, pero es una experiencia muy, muy bonita. Sí, como bien lo dices, te cambia la vida y, pues, sí, es recomendable, ¿no? De que, pues, cualquiera pueda, si tiene la oportunidad que viva, ¿no? La experiencia, ¿no? De un campamento, de voluntad. Sí. Bueno, y justamente, pues, ya, digamos que concluyó, pues, esta etapa, ¿no? Ya, te lo daste, pues, te dióloga. ¿Y qué pasó después? ¿Entraste luego luego a la maestría? ¿Te hiciste hacer un posgrado o qué pasó? Este, no, no inmediatamente entré al posgrado. Escuchaba como muchos, este, pues, varias personas me decían, no, sí, rífate de una vez la maestría, ¿no? Para que ya estés en el hilo. Y muchas personas, profesores, me decían, no, primero, este, métete a trabajar un rato, adquiere un poco de experiencia, porque cuando salgas de la maestría, pues, no vas a tener experiencia. Entonces, le hice caso a un profesor. Este, realmente me puse a trabajar en esos años. Eh, trabajé alrededor, en ese entonces, tal vez, duré como unos tres años trabajando en diferentes proyectos. Este, recuerdo que mi primer empleo, casi egresando de la carrera, fue en el mariposario del zoológico de Chapultepec. Ahí estuve de, eh, dando, impartiendo pláticas o talleres a diferentes grupos de, de, de niños que llegaban de las escuelas de, de visita al mariposario. Entonces, pues, era una charla educativa de, de, de enseñarle a los niños, pues, sobre las mariposas, el ciclo de vida, este, este tipo de cosas, ¿no? Y, este, este, después de ahí me moví al, al bosque de San Juan de Aragón, igual ahí en Ciudad de México. Ahí también estuve trabajando un ratito en un proyecto, eh, este, sobre, eh, el, cómo, cómo hacer composta mediante el, el aprovechamiento de residuos sólidos que provenían del zoológico. Entonces, todos los residuos compostables nos lo mandaban al área de composta y nosotros la procesábamos, le dábamos un, este, pues, un proceso cuidando temperatura, la humedad, este, nos, nos, nos enviaban también todo el estiércol de los elefantes y nosotros con eso hacíamos la composta. Entonces, también estuve ahí dando unas, este, unas pláticas, eh, con los mismos usuarios del, del bosque y con el personal del bosque en cómo mejorar, este, el aprovechamiento y el manejo de sus residuos sólidos dentro del bosque y en, en el zoológico. Ok. Después de ahí, pues, trabajé en varios proyectos de, de impacto ambiental, este, y todo, todo surgió porque en el Politécnico se tiene un programa de, que le llaman brigadas multidisciplinarias. Entonces, ahí tuve la fortuna de, de estar participando. Podías participar como voluntaria o como servicio social. Entonces, a los chicos ya de, 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 de los últimos semestres les daban la oportunidad de participar en estos proyectos para, eh, pues, con ayuda de los conocimientos que ya adquirieron a lo largo de la carrera, eh, fuéramos a, a municipios marginados, a comunidades marginadas en toda la República Mexicana. Entonces, el Politécnico te asignaba, eh, pues, era una brigada, ¿no?, conformada por arquitectos, ingenieros civiles, topógrafos, biólogos, había ingenieros en comunicaciones, este, mandaban igual a la brigada de salud, médicos, enfermeras, este, mandaban dentistas, mandaban optometristas. Entonces, era como la brigada de ingeniería, la brigada de salud que mandaban a una comunidad. Y de ahí, eh, fue como, eh, adquirir experiencia y también mi gusto en esta rama de, de impacto ambiental. Porque, eh, eran, eran proyectos de, 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 que, que la comunidad te solicitaba, o bueno, solicitaba, en este caso, al Politécnico, bueno, pues, que vamos a hacer un camino, o vamos a hacer un puente, o vamos a hacer una carretera, y necesito la parte ambiental para que vengan y hagan el inventario de fauna, el inventario de flora, que hagan el análisis de biodiversidad, etcétera, ¿no? Y, pues, todo se enfocaba y nosotros entregábamos como, como un proyecto final, ya los resultados al, al municipio, ¿no? De, de nuestro trabajo. Estas brigadas las hacíamos en, era lo fácil y era lo, lo, lo divertido, digamos, porque esas brigadas las hacíamos en nuestras vacaciones como estudiantes. Entonces, entonces, tú podías liberar tu servicio social, este, en dos semanas, bueno, obviamente tenías que juntar, me parece que eran tres viajes en, 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 sí, en diferentes comunidades y te liberaban el servicio. Yo siempre, como voluntaria, porque me encantaba estar, este, aprendiendo cosas, ¿no? Y, ¿no? Y el, el rato de conocer, eh, nuevos lugares, este, pues, me encantaba. Entonces, este, primero, te digo, empecé como voluntaria, después ya participé y me hicieron como coordinadora. Entonces, ahí estuve coordinando un par de brigadas y, y, pues, muy, muy buena la, la experiencia. Ahí estuve, ahí estuve, ahí estuve aprendiendo y fue como que, te digo, me encaminé como más hacia, hacia el ámbito de impacto ambiental. Ahí aprendí a hacer, este, manifestaciones de impacto ambiental, los estudios técnicos justificativos, todo lo relacionado a, a lo que es como el impacto ambiental, ¿no? Y ya después de ahí, este, afortunadamente, un, un profesor de la carrera me jaló para trabajar con él independientemente de, 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 de la escuela, ¿no? Entonces, él tenía sus propios proyectos, ya sabes que, que todos los maestros tienen sus, sus proyectitos por aparte. Entonces, él me invitó a participar precisamente en, 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 este, en proyectos que tenían que ver con construcción, este, de hidroeléctricas, este, gasoductos, etcétera. De ahí fue que me empecé como a enfocar un poquito más en, en, en materia de impacto ambiental. Después llegué a una empresa en donde ya me contrataron oficialmente, este, como inspector ambiental. Yo hacía las supervisiones de los sitios, este, monitoreaba flora y fauna, hacía los análisis, este, participaba en la elaboración de las manifestaciones de impacto ambiental. Y luego de ahí también, en, este, luego de ahí ya dije, voy a hacer la maestría. Ahora sí, ya después de esos tres años. ¿Cuál es la experiencia que? Ah, decidí, decidí ya enfocarme y dije, bueno, ¿cómo trato? Ok, ya tengo como ciertos conocimientos, cierta experiencia, pero quiero regresar al mundo marino, ¿no? Entonces, la tortura en Ciudad de México no lo estaba logrando y dije, bueno, ¿cómo, cómo lo hago? Y dije, voy a, voy a hacer un posgrado. Me puse a investigar y todo, este, tenía, pues, los, todos los científicos, escritores de, de artículos. Entonces, yo dije, voy a ir con el doctor Abreu, Alberto Abreu, a hacer mi posgrado. Entonces, pues, así me lo propuse. Este, me quedé en el posgrado, que fue en la sede de Mazatlán, allá en el Instituto de Ciencias del Mar. Y, pues, ya, ahí por fin, digamos que logré mi sueño de, de estudiar biología marina y hacer un, un posgrado con tortugas marinas. Qué padre, Juli, que, pues, tomaste la decisión y que se dieron las cosas, ¿no? Que, pues, regresaste a lo que eras lo tuyo, las tortugas. Aunque también, pues, involucró, digamos, un cambio, porque, pues, te tocó mudarte hasta Mazatlán, pero qué mejor que estar cerquita del mar, ¿no? Y, pues, estar ahí en ese proyecto. ¿Y cómo fue esta etapa? ¿Qué tal? Pues, siempre como que separarte de, de tu familia es, es difícil, ¿no? Pero también el, la motivación de, de, de alcanzar tus propias metas, pues, también es, es muy bonito. Entonces, este, yo llegué a Mazatlán, fue la primera vez que, bueno, que ya vivía sola, digamos. Esa fue la primera vez, fue la primera ocasión de, de vivir ya sola, este, de separarme, pues, completamente de, de la familia, ¿no? Y, muy bien, la verdad es que hice, hice, hice muy buenos amigos allá que forman parte de, de tu familia, ¿no? Se convierten como tu familia allá en, en, cerca del mar. Ay, tu padre, tu padre que, pues, que todos se fueron dando y que, pues, la pasaste bien. Y, pues, como ya te digo, estabas haciendo porque lo que realmente te pasa nada, que era, pues, trabajar con tortugas, ¿no? ¿Y de qué te trató tu proyecto? Mi proyecto del posgrado, pues, fue enfocado, eh, eh, hacia medir tolerancias térmicas, que no se tenían como avances en este, en este campo, ¿no? Se conocían algunos, eh, como límites de tolerancia, pero, pues, ya hoy en día que, que, que se sabe y que es una realidad toda esta cuestión del cambio climático, este, que tiene un, un vacío muy profundo en cuáles son los límites que a lo mejor ciertas especies, eh, pueden, pueden llegar a tener, si se presentan, eh, eh, fenómenos extremos, ¿no? Como altas temperaturas o precipitaciones, eh, prolongadas y extremas, ¿no? Los huracanes, no sé, distintos fenómenos meteorológicos, ¿no? Entonces, mi proyecto lo enfoqué precisamente a analizar, eh, cuestiones de tolerancias térmicas, hice experimentos bajo regímenes agudos, entonces, medí a través de un, de un aparatito, que fue como el boom en mi proyecto, porque, eh, nunca antes había usado, es, es un aparato para medir ritmo cardíaco en, en la fase de, de embrión, entonces, tú tienes el huevo y pones el, el, el huevito en un sensor infrarrojo y le, los latidos por minuto en este monitor. Sin embargo, este monitor fue diseñado para, para medir ritmo cardíaco en aves. Nosotros fue la primera vez que lo probamos con, para aplicar a tortugas marinas y fue todo un éxito, funcionó, este, de ahí, eh, empezamos como, bueno, de ahí, dependiendo como de, también del desarrollo embrionario de, de la tortuga, me metí en cuestiones, eh, ya fisiológicas para ver en qué momento la tortuga a lo mejor empieza a desarrollar, eh, su corazón, en qué etapa va, este, y medir esta vulnerabilidad que a lo mejor el embrioncito, este, pueda tener ante los cambios bruscos de temperatura. Entonces, mi experimento fue, eh, montar incubadoras artificiales, este, ahí fuimos a, a un campamento tortuguero que está ya muy cerca de Mazatlán, es el Verde Camacho, ahí todo el personal técnico me, me apoyó muchísimo y son, son muy buenos. El biólogo encargado de ahí, este, igual, genial, hasta, hasta hoy es uno de los mejores tortugueros, yo creo, de la historia, uno de los pioneros en la historia de tortugas marinas. Y, este, estuve ahí en el campamento de tortuguero, eh, haciendo mis muestreos, eh, con ayuda de un permiso de colecta científica, nos, nos trajimos un, un par de nidos al, al laboratorio de, del Instituto de Mazatlán, y los incubamos artificialmente con ayuda de unos microprocesadores, que también fue todo un reto para mí, este, aprender a, a, a usar como nueva tecnología, este, hacer cosas como de ingeniería, digamos, soldar placas, soldar cables, que cortarle aquí el cablecito, que amárralo aquí, que ponle soldadura, entonces, eh, al armar, este, estos, estas incubadoras artificiales también fue todo, todo un reto y toda una experiencia muy padre. Y, eh, pues, estas incubadoras nos ayudaron para, este, para mantener los, los, los huevitos de, de, de tortugas golfina, que, que es la especie con la que trabajé ahí en Mazatlán, a diferencia de la tortuga verde que, que trabajé en Campeche, en, en la licenciatura. Guau. O sea, fue todo un mega reto el que enfrentaste, ¿no? Porque como ya lo platicabas, pues, te enfrentaste, ¿no? A todo esto de, pues, nuevas tecnologías y aprender nuevas técnicas, y además, pues, el proyecto será muy novedoso, porque justamente como lo dices con todo esto del cambio, pues, el calentamiento global y demás, pues, muchas especies, pues, se ven afectadas, y qué mejor que, pues, con ese proyecto, como que, pues, para ver, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? ¿A qué se enfrentan? Entonces, ¿qué es? Qué padre, Juli, que, que realizaste ese proyecto, y ya me imagino los resultados ahí súper novedosos y buenos que obtuviste. Sí, pues, la verdad es que fue una sorpresa los resultados, porque no es, no esperaba, creo que esperábamos resultados diferentes, pero, eh, pero fueron muy buenos, porque descubrimos, ahora sí que descubrimos, eh, a lo largo del desarrollo embrionario, las primeras etapas del embrión son, son etapas muy vulnerables, ante temperatura, ante cualquier cambio externo, es muy vulnerable el embrión en esa etapa. Sin embargo, conforme va creciendo o se va, bueno, va creciendo el desarrollo, se vuelve más robusto el embrión, es, este, a lo mejor un poco más fuerte para, para aguantar esos, esos cambios tanto de temperatura como cualquier otro, otro cambio que pueda suscitarse, ¿no?, en el ambiente. Entonces, en etapas ya casi finales del desarrollo son embriones que son muy, muy luchones, muy aguantadores, entonces nos sorprendió porque llegaron a temperaturas casi de 40 a 41 grados centígrados. Sí, 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 obviamente era un, un incremento de temperatura aguda, ¿no? O sea, cada cierto tiempo aumentábamos, eh, ciertos grados de temperatura, entonces no es como que los dejamos ahí, este, no sé, dos días, tres días, cocinándose los huevitos, ¿no? O sea, era en ese momento, este, en una noche yo me tenía que quedar prácticamente 24 horas en, en el laboratorio para hacer el experimento, porque eran, eh, recuerdo que eran, era una, una por hora, era aumentar 1.5 grados centígrados la temperatura. Entonces, a partir de una temperatura que nosotros ya habíamos incubado, que eran 28 grados, eh, teníamos unos, unos nidos, y otro nido fue incubado a 32 grados. Entonces, de, a partir de esas, de esas temperaturas íbamos incrementando las temperaturas hasta, hasta ver que el ritmo cardíaco, pues, cesaba, o les daba el paro cardíaco a los embriones. Y te digo, estas mediciones las hicimos con ayuda de, del monitor de, de, de ritmo cardíaco. Y fue, fue muy novedoso, y sí, los resultados nos sorprendieron porque los embrioncitos aguantaron muchísimo estas... Estos cambios. Estos cambios de temperatura. ¡Guau! ¡Qué padre, Juli! Pero ese también, pues, llevó su trabajo, ¿no? Porque, como dices, pues, te tenías que, ahora sí que cuidar, ¿no? Todas las noches de ahí, de repente. Sí. Sí, las incubadoras artificiales se construyeron con materiales prácticamente reciclados, este, entre cables, ventiladoras de, de computadora, este, para mantener entre aeración, humedad, temperatura. Colocábamos sensores en, en todas las incubadoras y te digo, estaban conectados con un microprocesador, este, que se manejaba por, por medio de programación en la computadora, con un programa especial. Entonces, yo tenía que estar casi, casi, este, mientras mis incubadoras estuvieran prendidas y yo tuviera huevos ahí dentro, yo tenía que estar así, aquí al lado con mi computadora, porque estaban conectadas las incubadoras, mandaba la señal, cualquier cambio me afectaba. Te podían morir, hasta morir, ¿no? Los, los embrones, entonces sí tenía, debía de tener muchísimo cuidado en esos cambios de temperatura. Recuerdo que una vez se, se fue la luz en el, en el, en el instituto. Ajá. No, o sea, fue a nivel general del instituto. Afortunadamente, en el, en el cuarto donde yo tenía mis incubadoras, estaba una planta de luz. Entonces, se iba la luz y entraba la planta, pero no supimos qué pasó, que no entró la planta enseguida, se apaga el aire acondicionado del cuarto y obviamente hace un calor infernal en Mazatlán. Entonces, tenía que tener muchísimo cuidado en cuanto el sistema me mandaron alerta de algo no está bien. Yo tenía que ir corriendo desde mi casa, fueran media noche, a cualquier hora. Ahora, yo iba corriendo al instituto para, para ver qué estaba pasando, ¿no? Únicamente fue una, una vez que, que sucedió eso, ¿no? Que, este, fue la luz en el, se dio en el instituto y salí corriendo porque la alerta ya era de, está, está bajando un grado la temperatura. Es como, ¿qué está pasando? Entonces, sí, esa, esa vez me acuerdo que hasta me acompañó mi novio y le dije, es que tengo que ir al instituto, era fin de semana, tuvimos que salir corriendo de la casa y ya llegamos. El doctor, este, ya estaba ahí y dijo, no, es que, ¿qué pasó? Me mandó una alerta, no, pues, que a mí también. No, pues, ya todo está bien, el aire está funcionando, ya entró la planta, ya, todo está bien, va, regresate a tu casa. Ya, regresate a tu casa, ya, ya está todo bien. Pero sí, sí, hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo, pues, que eran, bueno, que son, ¿no? Este, especies en peligro de extinción y trabajas con un, con un permiso que te otorga, pues, semarnat, ¿no? Entonces, sí, hay que, hay que tener mucho cuidado y si no, pues, me quedaba sin embriones para mis experimentos. Sí, ya, y adiós proyecto, pero menos mal, solamente ocurrió una vez y, pues, ya, no pasó nada. Sí. Pudiste sacar adelante ese gran proyecto, Juli. Así es, sí, pues, ya, ahí, ahí fue como culminé mis, mis estudios de posgrado ahí en, en, en Mazatlán y, y con un proyecto otra vez de, de Tortugas Marinas, que fue lo que siempre he querido, ¿no? Y que siempre me apasiona. Y me apasiona sobre todo. Y aquí viene una pregunta, digamos, a lo mejor un jugo difícil. Si no fue con Tortugas Marinas, ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? Con mamíferos marinos. Sí. No es tan fácil la pregunta. Con mamíferos marinos. O sea, lo que hubiera sido, pero que, que tenga relación con el mar. Me, me encantan, por ejemplo, las ballenas. Muchísimo. Entonces, también es, es, este, es un grupo al que también le hubiera dedicado, este, mis estudios también. Ok. Bueno, justamente, pues, invito a todo el público si tiene preguntas para Julieta. Los voy a dejar en los comentarios. Y justamente aquí me mandaron una que dice que, dice Kale Díaz, que si los cambios de sexo de las tortugas en los huevos es una estrategia evolutiva o es adaptación. Pues, mira, este, en, en, en el caso de los reptiles, el, el sexo se ve determinado por, por la temperatura. Entonces, este, no, no creo que, bueno, de acuerdo a la temperatura que, que se maneja como bibliográficamente, una temperatura aproximadamente de 28 grados, 29, o un poquito más abajo, se dan, o se producen machos. Y arriba de 32 grados centígrados, 31, se producen lo que son hembras. Entonces, ya está como, es, es, es un gen que determina prácticamente el, eh, que se exprese o no este gen, eh, cuando, en, en cierto, en determinado periodo del desarrollo. Entonces, si este gen no se produce a, a, a la temperatura en, no sé, digamos, en 28 grados centígrados, entonces es hembra. Entonces, es como un, un jugar entre temperaturas y, y genética también de las tortugas. Eh, una estrategia evolutiva no, 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 podría considerarse, pero realmente son, 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 son especies que no tienen este cuidado parental, ¿no? Como por ejemplo los mamíferos, ¿no? Que, este, que, que la, que, que la cría tiene el cuidado de su, de su mamá, ¿no? En, en el, en el caso de las tortugas, eh, donde la hembra decida anidar, ahí se quedan los, los huevos por siempre y para siempre, ¿no? Y ahora sí que depende de, de cada hembra en elegir su sitio de, de anidación para, este, pues como para probar si se van a dar o no, ¿no? La hembra hace todo el trabajo y, y tiene hasta cierto punto la capacidad de elegir un buen, eh, un buen sitio para que se puedan dar los, los huevos, ¿no? Y lleguen a su eclosión. En cambio, por ejemplo, los mamíferos como, como no, como tienen este cuidado parental, si ven, si ven que va a venir una tormenta o si ven que hay algún cambio, el, el, el perrito pues quita la cría de ahí, ¿no? Entonces, y lo lleva a un lugar mejor. Entonces, en el caso de las tortugas no se tiene, no se tiene esta facilidad, entonces ahí depende prácticamente, este, el medio ambiente es el que hace la chamba, ¿no? Para, para el cuidado de los, de las tortugas, ¿no? Y por eso es que hay muchísimos programas de, de conservación en tortugas marinas. Sin embargo, también ahorita por el, este, pues todos los aumentos de, de temperatura que han habido en el planeta, eh, sí se, sí se dice que, que puede haber una tendencia a que se produzcan más hembras que machos. Entonces, esto también pues merma como las poblaciones, ¿no? Porque vamos a tener más hembras y no va a haber machos que producirse exactamente. Sí, 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 sí. Y es, está complicado para las tortugas un poco. Sí, sí, sí. Por eso hay que, hay que tomar estrategias y métodos que, que pues ayuden, ¿no? A, a, a conservar a las especies. Sobre todo, pues, especies tan delicadas como, como en este caso, pues, las tortugas marinas. Sí, sí, sí. Aparte porque están amenazadas, ¿no? Este, hay varias especies amenazadas. A veces, como bien, ya no los platicabas porque, pues, van y saquean los nidos o luego también, pues, las artes de pesca, ¿no? De que, pues, quedan atrapadas y muchas veces, pues, mueren. O sea, y entre, pues, muchos otros. Este, Juli, otra de las preguntas que siempre les hago es como de, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como violeta? ¿El mayor reto? Bueno, uno de tantos, por bien. Uno de tantos. Creo que, creo que ya lo, ya lo mencioné como entre líneas. Yo creo que, pues, bueno, no sé si tengan que ver con, bueno, sí, sí tienen que ver con la carrera. Yo creo que uno de los mayores retos que te enfrentas, o por lo menos que yo me he enfrentado a estudiar biología, es, primero, el distanciamiento con tu familia. La verdad es que es un aspecto, este, pues, muy importante en la vida y personalmente. Te pierdes de fiestas, de convivios. Entonces, esa parte sí es, es muy difícil y me ha sido, sigue siendo difícil. Este, pero te digo, es, es también una de las grandes satisfacciones cumplir con tus metas personales, ¿no? Claro. Y, y otro, otro, otro reto que puedo mencionar es, este, que sería, pues, yo creo que combinar, es que tú dices, bueno, vas a estudiar biología, ¿no? Y toda la gente te dice, es animalitos y plantitas. Pero, oh, sorpresas, ¿no? Tienes que aprender de, de todo un poco. Te digo, o sea, en el proyecto de maestría tuve que, este, acercarme a mi novio, que, que fue él, en realidad, que, que me enseñó, quien me enseñó y me ayudó a hacer esto de, 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 del, ay, ¿cómo se le dice? ¿La programación? Ajá, de la programación de, 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 de la microcomputadora, este, armar las, unas placas metálicas que van, eh, conectados a los cables y, y, este, ponerle soldadura, o sea, o sea, cosa que jamás en la vida imaginé que iba a ser como bióloga, ahí estaba haciendo, haciendo soldaduras y placas para, para mis incubadoras, ¿no? Que finalmente, pues, fue el, el, el medio para, para, para que se desarrollara totalmente mi proyecto. Exacto. Entonces, o tenía incubadoras o no había proyecto prácticamente. Y sí, creo que ha sido ese, ese, ese reto, o sea, tienes que aprender de todo en esta vida. O sea, aunque no seas biólogo, este, creo que sí el saber, eh, un poquito de todo, o a lo mejor no de todo, ¿no? Pero a lo mejor lo que te interese, lo que te llame la atención, y aunque no tenga nada que ver con tu carrera, yo creo que es muy bueno. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Exacto, cuando menos se lo esperas y ya. Te preguntan que, ¿cuál es más o menos el porcentaje de sobrevivencia en una puesta de huevos de una tortura? Pues, ahora sí que, este, alrededor, yo diría que alrededor de un ochenta por ciento, este, si las condiciones, te digo, las condiciones ambientales son buenas, a lo mejor si, en los campamentos tortugueros hay diferentes estrategias, ¿no? Hay algunos campamentos que, que te digo, dejan los nidos in situ, otros campamentos que tienen permiso para recolectar las nidadas, por ejemplo, aquí en, aquí en Cancún, los campamentos, debido al, al alto turismo que, que tenemos, entonces, se deben de recolectar los, los nidos de las playas. Entonces, este, este contacto con los huevos, el manejo, también, pues, reside mucho en cualquier cambio en, en la formación del embrión, ¿no? Entonces, yo, yo pondría alrededor de un ochenta por ciento de eclosión bajo manejo de, de, del humano. Bueno, un ochenta por ciento de sobrevivencia, y yo creo que es un poco más de supervivencia si los nidos se dejan in situ, porque disminuyes completamente el manejo, que si lo tocaste, que si volteaste el huevo, que si se te cayó, que si lo aventaste, que, este, cualquier, y, o sea, la, la simple manipulación de, de, de los huevos ya, eh, reduce esta, esta vulnerabilidad. Mira, qué importante. Igual te preguntan que si hay una, pues, especie de tortuga que ponga sus huevos en el agua. No, 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 no creo, no la he conocido todavía. No, no creo que haya, no, no, no hay, no hay una tortuga. Este, este, como reptiles, pues, tienen que salir, ¿no? O sea, salen, este, salen de, del agua y buscan, eh, un, un medio seco. Aunque, la verdad, hay casos, no te voy a mentir, hay, me he encontrado casos en donde, por ejemplo, una, las tortugas caguama, que llegan por acá a esta zona del, del, del Caribe, este, tienden mucho a anidar en, en, en límites muy bajos de la marea. Entonces, ya hicieron el nido y están ahí desobando y cuando menos ven, este, escargan muy abajo y ya llegaron al agua. Entonces, este, ahí sí es un problema porque hay que recolectarlos inmediatamente para que no, no perjudiquen el, el cascarón, ¿no? Porque obviamente, pues, el, el, el medio de, de intercambio que tienen con el, con el medio ambiente es precisamente el cascarón. Entonces, a través, o, o con ayuda del cascarón, eh, se hace el intercambio gaseoso y ayuda a la oxigenación también del embrión. Entonces, no, no hay, no, no es posible y si los pone dentro del agua no van a ser viables estos huevos, lamentablemente. Si no, necesitan un, un medio gaseoso para, para hacer este, este intercambio. Ok. Eh, te preguntan que cuál es la especie más común y cuál es la especie más amenazada. La especie más común, mmm, pero se refiere a, o sea, más común en cuanto al lugar, tal vez. Tal vez. O sea, sí, las, las especies, las, las tortugas marinas, bueno, las especies de tortugas marinas se distribuyen casi en todas las costas mexicanas, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en el, en el Pacífico es más común la tortuga golfina. Ajá, yo creo que se refiere a lo mejor tal vez a eso, ¿no? Este, acá en el Caribe la más común es, pues yo creo que es entre, entre la tortuga verde y, y la caguama, yo creo, puedo decir. Sí, este, en el Golfo de México es la lora, entonces sí es, depende de qué parte de, de, sí, de qué parte de México, de, de, en qué, en qué océano te encuentras, va a ser más común las especies. Ajá. Y me decías la otra pregunta, ¿cuál era la más amenazada? ¿Cuál es la más amenazada? Pues hoy en día las siete especies que existen en, en, en México están amenazadas. Ay, qué triste. Y todas las siete especies están desafortunadamente en, en, en la lista de, de, de especies en peligro de extinción. Este, este, pero obviamente en, en ciertos grupos me parece que hay como más, mayores esfuerzos de conservación que otros, que otros grupos, ¿no? Que, que, que bueno, a lo mejor no se le da tanta atención a ciertos, a ciertas especies. Por ejemplo, eh, aquí en el, en, 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 en el Golfo de California, la tortuga caguama o amarilla o la cabezona, como le llaman a ella, es, 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 le, le han puesto últimamente muchos esfuerzos de conservación por lo mismo, porque no, 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 como que no se volteaba a ver a esa especie y ahorita ya es como la más amenazada de aquel lado, ¿no? Entonces, sí, depende como, también de la región en la que te encuentres. Pero todas las especies de tortugas marinas están, están catalogadas en peligro de extinción por la norma oficial mexicana, sí, todas están en peligro de extinción. Qué triste. Juli, ¿quién o quiénes han sido tu mayor inspiración? Ya sea en la vida o en la carrera de origen, no sé, lo que nos quieras compartir. Ay, mi inspiración, pues, yo creo que fue, yo creo que fueron profesores, profesores de, de, que tuve en la vocacional, este, precisamente me daban las materias de ecología y, otras materias que, este, que tienen que ver con agua residuales, residuos sólidos, estas, ellos siempre, este, pues, eran muy apasionados a lo que hacían y a la carrera y a cómo te explicaban las cosas. Te hacían, este, te hacían, eh, como la vida difícil, como estudiando. Pero la verdad es que era todo un reto seguir sus clases y, este, y me gustaban mucho. Entonces, este, yo creo que, sobre todo un profesor, yo creo que fue como, pues, la inspiración para estudiar, este, biología. yo creo que también mi familia fue una inspiración porque pues a pesar de que sabían que me iba a ir lejos ya sabían que me moría por vivir cerca del mar entonces yo creo que si esta parte difícil de alejarte de la familia pues también para ellos les pegó entonces ya después se acostumbran pero pero si esa parte de de estar lejos de la familia nunca pues nunca va a pasar por desapercibido ¿no? así es y hasta ahora ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que has tenido? muchísimas muchísimas la verdad que este esto de estudiar biología te da muchísimas satisfacciones a lo mejor la que puedo mencionar en primer lugar es que que todos mis esfuerzos que he tratado de de hacer o de poner en el tema de tortugas marinas se han reflejado en en que año tras año en en el lugar en donde estuve sean campamentos tortugueros siguen llegando las tortugas entonces hay una hay una ley de vida en las tortugas marinas este que bueno es un fenómeno que se le conoce como filopatría quiere decir que la tortuga marina en del sitio donde nace ella va a crecer se va a reproducir y va a regresar a la misma playa en donde nació para depositar sus huevos entonces creo que todos esos esfuerzos de de conservación de manejo de nidos este de de recuperación de poblaciones han sido muy importantes y yo creo que esa ha sido como mi gran satisfacción ¿no? de que bueno yo estuve participando en ese programa tal vez en un futuro ¿no? puedo decir este hace muchísimos años y las tortugas siguen llegando ¿no? porque aparte las tortugas marinas pues tienen tiempos muy prolongados de de madurez ¿no? o sea pueden ahora sí que depende de la especie este pueden pueden ser sexualmente maduras hasta los 20 25 años entonces imagínate liberar una cría al mar sabiendo y todas las amenazas que enfrenta aves marinas este tiburones peces el propio ser humano ¿no? entonces este todas las súmale todas las amenazas todo el el largo trayecto que tiene que recorrer la tortuga hacia un refugio buscar alimento y luego regresar después de 20 años a la misma playa para recorrer sus huevos creo que es todo un reto entonces cada liberación de tortugas de crías híjole se me sale el corazón ahí entonces sí yo creo que es es uno de una de las grandes satisfacciones que he tenido como como bióloga qué bonito este ¿alguna anécdota curiosa o chistosa que nos quieras compartir que te haya pasado? curiosa o chistosa ay no este ya me pusiste a pensar porque este pues es que como biólogo te enfrentas a al trabajo duro en campo y te pasan miles de cosas ¿no? miles de cosas entonces desde que te caes desde que este estás con el en el equipo recuerdo que en la carrera este en un viaje de de prácticas de la materia de cordados este pues teníamos que agarrar diferentes de diferentes grupos taxonómicos teníamos que que colectar colectar animales entonces fue todo un reto agarrar lagartijas porque mis amigas y yo estábamos muertas de risa porque no podíamos agarrar eran muchísimo más rápidas las lagartijas que nos o sea fue todo un reto agarrar lagartijas ¿no? este algo chistoso que también me pasó y digo más que chistoso a lo mejor un poco este este pues no sé cómo decirlo preocupante no no preocupante ¿no? pero que que puede ser que la biología sea muy bonita y todo pero en todo hay riesgo ¿no? estaba en un en el campamento tortuguero allá en Campeche este allá también tenían aparte del manejo de las nidadas y todo esto que normalmente se hace en un campamento se tenía un programa con los pescadores este para que las tortugas que cayeran en sus redes de pesca o que estuvieran cercanas a sus botes nos las trajeran al campamento para pues colaborar ahora sí que este tú no no te comes a la tortuga tampoco no se muere en tu red de pesca y y me la traes ¿no? entonces teníamos este este programa como de educación ambiental y conservación ahí con con los pescadores entonces en una de esas este me dan a una tortuga este yo fui con fuimos a recogerla con con el técnico con la persona que que ayudaba también en el campamento y yo la traía o sea la manera de agarrar tortugas hasta para eso no hay que saber cómo cómo agarrar una tortuga porque dices ahí está bien bonita es inofensiva no señores las tortugas sí mueren entonces yo agarro a la tortuga y voy caminando la traigo y no sé en qué momento la tortuga volteó la cabeza y me me agarró la mano o sea dije no no puedo de ser mordida por una tortuga ¿no? entonces fue un poco preocupante porque el técnico me decía no vayas a jalar tu mano ¿no? o sea me decía ay Julieta es que cómo la agarraste y yo no pues es que la traía bien agarrada pero se volteó giró el cuello y me agarró ¿no? me prensó este aquí en esta parte de la mano entonces era es el plieguecito que es como carnosito y dije no no inventes cómo me voy a soltar de aquí ¿no? entonces la tortuga no tiene dientes sin embargo sí tiene un pico córner entonces con con ese piquito me agarró y no me soltaba en realidad la tortuga estaba pequeña ¿no? tal vez como unos 30 centímetros pero me agarró a la condenada y no me soltaba y no me soltaba y el señor me decía no te no te vayas a jalar no vayas a jalar la mano porque te va a rasgar te va a arrancar el pedazo de carne y yo dije no bueno entonces ¿cómo me la quito? entonces pues ya y poco a poco el técnico me ayudó este metiéndole como el el dedo en el en el pico y ya fue como que abrió la boca la tortuga y me soltó no fue tan chistoso en ese momento más bien te digo fue un poco preocupante me entré en crisis nerviosa porque no sabía no sabía cómo reaccionar y quitarme a una a una tortuga eran mis primeros mis primeras experiencias precisamente en trabajando con tortugas en la primera después pues aprendiste la técnica y ya te volviste todo un experto en cómo derrame a una tortuga ya después este ya era como ay bueno ya mejor la agarró así ya no así entonces ya si aprendes cómo manipularlas tanto en el mar como afuera ¿no? sí Juli en cualquier momento me va a cortar en Instagram voy a finalizar la transmisión pero ahorita regreso para ya ir finalizando la entrevista ¿te parece? ok muy bien está bien bueno así que todos los que nos están acompañando ahorita regresamos hola que tal ya estamos de regreso vamos a esperar a que se conecte de nuevo Julieta para seguir esta interesante charla con ella hola que bueno que nos acompañen de nuevo vamos a esperar a que se conecte Julieta nuevamente hola 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 otra vez ya nos hablamos muchísimo ¿verdad? ya bien está súper interesante todo lo que nos estás platicando acerca de las tortugas bueno y nos comentabas ¿no? de que pues después de esa experiencia un poco pues delicada con la mornelua de la tortuga pues ya después te convertiste en todo un experto en su manejo y manipulación sí pues ahí andamos haciendo maromas y teatro con las tortugas marinas y pues ayudando a la conservación más que nada con todo el trabajo que tú haces en los campamentos y en todos los proyectos en los que estás pues eso es un gran aporte y la verdad te felicito por tu gran labor ay muchas gracias este ¿con quién te gustaría colaborar en algún futuro? o sea desde el punto de vista de que me imagino que conoces a mucha gente pues que se dedica ¿no? al estudio o a la conservación de las tortugas ya sea nacional o internacionalmente que digas tú algún día me gustaría ir no sé a colaborar con esa persona ¿tienes así como alguien en mente? yo creo que hay muchos este ay es que hay muchísimos muchísimas personas que se me vienen a la mente este pero sí bueno pienso en en dos doctores que trabajan en Australia si tengo tengo esa espinita de tener la oportunidad y poder colaborar con 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 dos doctores de allá uno es Richard Reina que también se ha dedicado como a la conservación de tortugas marinas mediante tecnologías y pues tiene otros proyectos relacionados este a a a tortugas marinas a conservación me parece que también ha estado trabajando con no sé si con microplásticos la verdad este y lo conocí fíjate que lo conocí tuve la oportunidad de conocerlo en un simposio de tortugas marinas internacional entonces ahí lo conocí de hecho él se acercó a mí y me dijo oye me gustó muchísimo tu proyecto de de la maestría y se dedica a estas cosas fisiológicas ¿no? con 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 las tortugas entonces me dijo este pues no sé qué día colaboramos ¿no? entonces prácticamente es es decidirme a a a irme para allá sí sí prácticamente sí se fue y yo creo que también tener estas experiencias de estar en congresos en simposios que te da que te da el posgrado la oportunidad de de conocer y de ir es son muy buenas oportunidades porque conoces haces contactos este conocen tu trabajo y a lo mejor piensas dices ay si no no fue mucho lo que hice ¿no? pero en realidad estás haciendo un cambio en la historia de las de cierta especie ¿no? entonces así es sí sí con él yo creo que con él este me animaría a poder colaborar en un futuro un proyecto no sé o el doctorado o lo que se ve o sea ya está ahí el contacto que es lo principal y más que pues a él le llamó pues le llamaste la atención con lo que hiciste o sea con tu trabajo tu proyecto pues ya sí fue muy pobre no sé te estarás platicando desde Australia o en algún otro lugar del mundo donde estás trabajando con tortugas a lo mejor sí ojalá que sí vas a ver que sí este algún consejo que les quieras dar no sé ya sea los demás biólogos el público en general acerca de pues de las tortugas que el cuidado de tener con ella su conservación este sí pues qué les puedo decir este si la demás gente que está escuchando la plática viene a alguna playa mexicana y encuentra este se da una caminata por la noche les aseguro que van a encontrar una tortuga marina anidando ¿no? entonces lo importante es no asustarlas no usar luz blanca no sacar fotos yo sé que hay muchísimas ganas de sacarte y tomarte una foto con la tortuga porque es un animal prehistórico casi casi entonces sí este este tipo de acciones evitarlas tomar fotos sin flash de preferencia no acercarse tanto a la tortuga si te vas a acercar que sea por la espalda a espaldas de la tortuga no enfrente porque se asustan son muy asustadizas y y son sensibles entonces si si algo no les no les gusta si te ven o sienten la presencia de o la amenaza ¿no? vaya se regresan al mar y ya en ese momento pues ya no ya no ponen sus huevos entonces pues nada más como estas recomendaciones ¿no? no tomen fotos con flash este siempre si hay a lo mejor es muy posible que que haya algún campamento tortuguero cercano entonces pues igual acercarse como con esta gente que ya tiene este la enseñanza de cómo manejar las tortugas o los nidos entonces tratar como de buscar ayuda ¿no? pero con personas especializadas que que se dedican y saben el manejo de las tortugas ok perfecto y bueno la última pregunta es ¿cuál es tu especie de tortuga favorita? ay la verde la amo con todo mi corazón la verde o la blanca es una de mis favoritas es que inicié este fue la primera que conocí este y es una me parece que yo creo que es una es la primera especie que conozco tanto en fase de cría juvenil y adulta entonces la conozco en todos sus estadios de 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 madurez entonces está muy bonita ok mira que bonita ok bueno pues hemos llegado pues al final de esta increíble charla Julita no me queda más que agradecerte pues habernos acompañado y platicado pues acerca de ti de tus proyectos y la verdad es que te deseo lo mejor en todo lo que hagas ya sea con las tortugas o si algún momento te vas a trabajar con mamíferos que también estaría súper padre o en cualquier otro grupo te deseo mucho éxito y pues te mando un abrazo muchísimas gracias yo igual agradezco la invitación a a tu espacio y haces muy bien en 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 invitar a gente que que para dar a conocer no diferentes diferentes temas y divulgar la ciencia que es lo que le hace muchísima falta a este país entonces igual te agradezco la labor que que estás haciendo poniendo ese granito de arena créeme que que mucha gente te te lo reconoce y y está muy agradecida y estoy agradecida por por el espacio y igualmente mis mejores deseos para ti gracias Juli también pues si alguien tiene no sé dudas o algo sobre las tortugas pues también pues ya saben a quién se pueden acercar con Juli que es una de las expertas que tenemos en el país que quieren pues conocer un poco más sobre qué se está haciendo en conservación o de alguna especie en particular pues ya sabemos que Juli es la indicada y pues y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde los espero el próximo viernes con una nueva invitada saludos nos vemos Juli gracias adiós gracias gracias